Un par de mellizos dando vuelta por salto. Cada vez más repartida la puntuación de la carrera. Hasta aquí había ganado uno Corsaro. Había ganado otro sprint Cuevas y el tercero se lo quedaba Meli Vilo. La táctica del equipo o uno de los equipos más fuertes de la carrera era seguir e insistir con los ataques individuales Gilma y Dana. El Chacabusco era ahora el que buscaba la fuga solitaria. Pelotón que emprendía la persecución. Acaba nuevamente el Chacarero. Y aquí el grupo que iba a su búsqueda. Con los del sindicato. Tratando de realentar el ritmo del mayoritario. Neutralizado Gilma y Dana. Vuelta de sprint. Se venía la cuarta definición por puntos. Otra vez adelante el Italo Mat que corre con la naranja y blanca. Aparecía también el Indubai muy cerquita. Iba a ser la dupla del Italo Mat. Habitualmente dirigida por Eduardo Trigini. Aunque se quedaba con la mayoría de los puntos. Más atrás Flores y Corsaro. Tomás Cuevas. Era el vencedor. Con Clavero segundo. Corsaro y Flores. En esta nube. Solo quedaba un sprint. Y hasta aquí el dominio en los puntos era de Cuevas. Con 10. Seguido por Flores y Corsaro. Con 7. 6 para Clavero. Su compañero de equipo. Y 5 para Meli Vilo. El que todavía lo podía alcanzar en la punta. Llegando en fuga. Y sin que sumara. Tomás Cuevas. Por eso la definición se hacía a pura calculadora. El sindicato que todavía no perdía las esperanzas. Y buscaba cortar otra vez el pelotón. Intentando que no sumaran los embaladores. Allá iban con el tanque Martins. Buscando la diferencia. Salía también el equipo de la ciudad de Junín. Que busca, por supuesto, como siempre, sumar adeptos para el gran objetivo que es la doble Bragado. Toque de sirena y la última vuelta en acción. Así venían. Con el Indubay bastante bien plantado. Con el Italoma tratando de armarse para la definición. El intendente ya listo. Con la bandera en la mano. La oscuridad reinante en salto. Giro a favor del Indubay. Adelante. Y aquí se venían. Por la última recta. Aparecía el sindicato. Aparecía el Indubay. Aparecía también el juvenil Rodríguez. Y vean por adentro cómo se viene como locomotora. El loco Claudio Flores. Cinco para él. El loco Flores con los cinco puntos. Segundo Corsaro. Tercero Cueva. Cuarto en el sprint. Marcos Rodríguez. Y en la suma. Gracias a los cinco puntos y a la mejor posición en el sprint final. Fue victoria. Fue victoria para el loco. El chiquito. El de tres arroyos. Claudio Flores. En su debut. En el Indubay. Doce unidades. Y el privilegio de ganar el último. Le dieron la victoria. Segundo en el sprint. Su socio. En la formación. Gastón Corsaro. Tercero Cuevas. Que no pudo mantener el privilegio. Desde la punta. Cuarto fue. Con gran tarea. Marcos Rodríguez. Eso fue en el sprint. Y en la general. Cero puntos. La masterá quedó para el juninense Darío Pagliarici. Delante de Ramallo y Pérez. La de Juveriles. Quedó para Marcos Rodríguez. Delante de Gilma y Dana y Canoa. El Rosarino. Y la elite. Para el loco. Claudio Flores. Cuevas. Segundo. Corsaro. Tercero. Clavero. Cuarto. Repartido entre el Indubay y el Italo Mat. En la quinta. El ingeniero Cacobacci. Juan Melibilo. Bueno. La verdad que muy contento por haber ganado esta competencia. Nuevamente. Corriendo en la bicipista para el lado de Buenos Aires. Realmente me pone muy contento. Y teniendo buenos resultados más todavía. Así que. El comienzo en este equipo del Indubay. Me viene muy bien. Como para afrontar con gana. Una temporada más de la bici fina. Así que bueno. Realmente muy contento por el resultado. Ya hace toda una vida que estoy arriba de la bicicleta. Hace ya cuatro años que me dediqué al mountain bike. Y bueno. He venido participando de todas las carreras importantes de lo que fue el rural bike, el mountain bike. Y bueno. No olvidándome de la bicicleta fina. Hoy en día estoy corriendo un poquito más en la bici de pista. Y bueno. Realmente contento. Después de tanto tiempo arriba de la bicicleta. Volver a correr a primer nivel y estar en la punta me pone muy contento. Hoy en día me hizo la invitación Gastón para integrar este equipo del Indubay. Y bueno. Realmente contento. Contento con mis compañeros. Que realmente le pusieron mucha garra en esta competencia. Que se hizo muy dura. Y bueno. Yo creo que el resultado se dio. Y muy merecido para lo que fue el trabajo de equipo. You make me feel like I am home again.